¿Te has ganado, Marta? No puede ser esto, ¿eh? No se ponga nada. ¿Has estado entrenando en el trabajo y no has visto el vídeo? Se ha quedado. ¡Algo en poder! ¿Sabes el colorado de tu cámara? ¿Eh? El colorado, el colorado. Supongo porque es la luz aquí. Y ahora luego, ¿qué juegan? La Cate y Lila. No, luego jugamos hasta arriba. Ah, no, espérate. Y luego jugámoslo hasta arriba. Y luego jugámoslo hasta arriba. Sergio, Paco y tú con Fabriz. Y luego juegan los que ganan de ellos con los que ganan de ellas. Y luego los que ganan de ellos. Y los que pierdan de los que ganan de ellos. Ya, eh, saca, saca. Si, esto la vamos a usar. No, tú, tú. No me líes, ¿eh, no? No me líes. 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 No. No me líes. No, no me líes. Es que dime que el fancii te ha ganado, Alberto. Tienes que ir a la 5,5 mil, 10, 9,6 mil, 10,7 mil. Mi día uno se ha ganado. Ja, 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 ja. Y ya no se puede perkara. No, pues no... ¿Qué dice lo que tiene que pagar? Uno a uno. Sí, 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 sí. ¿Qué fancii te ha ganado, Alberto? ¿Estás cansado? No... Tienes que ir a la 5,5 mil, en lugar de un día cada semana o dos, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, pero sí que era el mío, ¿eh? Un cumpleaños. No pienso de eso. No dirás nada que yo no voy a decir nada. No, el móvil de la Motorola, cuando voy a grabar los cumpleaños, yo estoy que es contento que me avisa. ¡Ah! Como cumpleaños no sonaba a las 12. Y cuando no le pongo a grabar, sonaba a las 12 y que la vas a tratar, como dos horas antes, como un diamante o algo más. Y claro, eran las 12 y que cumpleas el día y las 15, puesалаis la después, la después. Y que le va a pasar mal. ¡Hostia, pero cómo está jugando el Alberto! ¡Me está dejando a tus hijos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Eh, un momento, un momento! ¡Ay, espera, espera! ¡Ya! ¡Agua, agua! ¡Ay, no te pierdas, no te pierdas! ¡Ay, no te pierdas! ¡Ay, no te pierdas! ¡Ay! ¿Qué hace? ¡Qué haces? Es que... ¿És que salió en alto? ¡ 감os! ¿Qué haces en alto? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¡Gambos no servían. ¡Fa a dentro! ¡Fa a lo perdezal, dentro! ¡¿No?! ¡Ese haces en alto! ¡CHECHEH! ¡Aquí, ens! ¡Gracias!